¡Hola niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué bueno que llegaron temprano a la clase del día de hoy! ¡Muy bien! ¡Ay, maestro! ¡Maestra Gladivina! ¡Ya llegué! Maestra, no me espere más tarde ¿Por qué? Porque ya llegué, así ¡Ay, qué bárbaro! ¡Híjole! ¡Hola Fabián Mix! ¿Cómo te fue? Oye, ¿cómo te fue con la tarea de poesía? A mí muy bien, yo me saqué un 10 ¿A poco? No, mi poesía hizo llorar a la maestra ¿De sentimiento? No, hombre, de coraje, no le gustó A ver, a ver qué está pasando ahí Nada, nada, aquí estamos ¿Qué están ustedes? ¿Por qué platican tanto? Nada, maestra A ver, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy Vamos a iniciar con matemáticas ¡Ay, eso me gusta a mí, maestra! A ver, Leito Ajá Te voy a preguntar primero Pregúnteme, maestra A ver, Leito ¿Cuántos centímetros tiene un metro? ¡Ah, sí! ¡Esto está fácil! ¡Ay, cuánto se hace! Depende, maestra ¿Cómo que depende? Sí, depende de qué metro Mire, porque el de Tokio mide más ¿Verdad? El de la Ciudad de México es más chiquito Entonces, ¿de cuál metro te vas a hablar? Pues si el metro de la Ciudad de México no se compara al de China, Tokio y eso No, 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 bueno, vamos a cambiar entonces de clase Ok Vamos a cambiar al español ¿Al español? O sea, está fácil Pero hoy vamos a ver español Y vamos a aprender una palabra que se llama onomatopeya ¿Ono qué? Onomatopeya Ah, sí Sí, déjenme que explico La onomatopeya es una palabra que emite el sonido ¿Que emite el sonido? ¿Sí entendieron? Emite el sonido A ver, a ver, Leito Vamos a empezar contigo Dime una frase Todo yo, es para mí que me quiere Una frase que tenga onomatopeya Una frase que tenga onomatopeya ¿En qué idioma lo quiere? ¿En ruso o en chino? No, Leito, pues en español ¿En español? En español Arza, Manolo, hombre, pues Entonces tú dime, tío, ¿qué quieres que le diga? No, no, no En español No, Leito Siempre con tus chistes A ver, Leito Si no te portas bien, te voy a poner cero No Pero si me contestas esta pregunta, te voy a poner diez Y es más, hasta te voy a exentar del examen ¿A poco? No, vas a hacer el examen y vas a tener diez en español ¡Ay, qué suave todo! Quiero que pongas atención Sí Dime una frase que tenga onomatopeya Una frase, pongan atención Aprendan para que sean inteligentes A ver, a ver Aprenden Ahí va Una frase que tenga onomatopeya Ahí va El otro día salí de la casa E iba a cruzar la calle Y venía un camión Y dije Oh no, matopeya ¡No, Leito! ¡Oh no, matope! ¡No, no! ¡Oh no! ¡No, no! ¡No, no! Todos quieren cero Todos quieren cero Maestra, es que yo no sabo Y usted me debe de tener paciencia No se dice no sabo Es lo que digo Que yo no sepo Y no me quiere tener paciencia No se dice no sepo tampoco Entonces, ¿cómo se dice? No se... Ay, pues si no sabe ¿Para qué me interrumpe aquí? ¡Ay, no, no! ¡Ese tampoco sabe! No, está reprobado En todas las materias ¡Ay, no! En todas las materias No, no Ustedes niños Si estudien No vayan a ser como Leito Que está reprobado Por no estudiar Ustedes ahí en casita Siempre pongan atención Hagan sus tareas Para que saquen un 10 En todas sus materias Y nos vemos En el próximo video De Zona Carcajada Es que yo sí estudio Pero la maestra No me tiene paciencia ¡Ay, no!